En su libro Amor líquido, Sigmund Bauman nos habla de cómo este amor líquido continúa el certero análisis de la sociedad. Esta sociedad tiene un mundo globalizado con cambios cada vez más radicales que además se imponen a la condición humana. El amor en medio de todo, hablamos en otro programa del elogio del amor de Badiou. Hoy vamos a ir por otros derroteros con un sociólogo, filósofo, Sigmund Bauman y con su obra Amor líquido y además este concepto y este término que él mismo acuñó. Nos acompaña el profesor de filosofía Antonio Sánchez. Bienvenido. Hola Isabel, placer estar aquí como siempre. Hablaremos de este libro y también de este concepto de amor líquido. Quizá por ser más desconocido Bauman dentro de nuestro programa, a Badiou le habíamos dedicado muchos programas, convendría empezar por una pequeña biografía, por saber quién es este autor que nos habla del amor líquido. Sigmund Bauman nació en Polonia en 1925 y es un sociólogo, sobre todo sociólogo y también lo podemos considerar filósofo porque en algunos de sus estudios se acerca muchísimo a una corriente que le es cercana, la escuela de Frankfurt, en sus estudios sobre Adorno y Horkheimer que le han influido mucho, sobre todo pues eso que podríamos llamar la teoría crítica de la escuela frankfurtiana. Y un gran ensayista. Sus obras son muy abundantes y además han tenido muchísima repercusión en ámbitos amplios de la sociología actual, de la sociología crítica. Algunos piensan que no ha llegado nunca a calar que tuvo una gran idea y que ha explotado esa idea, pero yo creo que en cierto momento podríamos decir que esa idea ha sido lo suficientemente fructífera como para poder permitir ese desarrollo. Su obra comenzó en la década de los 50 y se ocupó de cuestiones muy amplias. Las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la crítica a la modernidad, la crítica a la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Por eso ciertas obras suyas han sido muy tratadas por algunos movimientos actuales que pretenden hacer una crítica al estado de cosas. Desarrolló pues el concepto más famoso que es el de modernidad líquida. Vitalmente su vida ha sido una vida clásica de hombre perseguido en el siglo XX. Nació en una familia humilde, huyó del nazismo, trasladándose a la Unión Soviética y regresó posteriormente a Polonia militando en el Partido Comunista y fue profesor de filosofía y sociología en la Universidad de Varsovia, antes de verse obligado a huir de Polonia en el 68. Lo que es importante también decir es que Sigmund Bauman tenía orígenes, tiene, porque está vivo, orígenes judíos y esto es lo que le ha hecho también tener muchísimos avatares. Hablamos que perteneció al Partido Comunista, sin embargo también salió de Polonia y tuvo que huir porque quizá por estos orígenes también fue perseguido. Claro, le pasó lo que a muchos polacos y es que fueron perseguidos por el nazismo y después también el antisemitismo del bloque del este que en algunas ocasiones fue tan duro como el propio nazismo, le obligaron a huir de su cátedra de Varsovia. Posteriormente logró encontrar un momentáneo asilo en el exilio de Israel en Estados Unidos y en Canadá, pero al final consiguió situarse desde 1971 en Inglaterra, en la Universidad de Leeds, donde ha sido profesor y donde actualmente sigue siendo profesor emérito. Un hombre con 90 años para cumplir 91 que sigue teniendo pues esa capacidad para seguir concediendo entrevistas, viajar por el mundo e incluso pues haber recibido hace poco el Premio Príncipe Asturias de Comunicación y Humanidades con Alain Touraine, dos sociólogos, en el 2010. Amor líquido y como subtítulo acerca de la fragilidad de los vínculos humanos y precisamente de eso trata su libro y también este concepto de modernidad líquida que ha llevado al amor líquido porque lo que viene a decir Bauman es que hay un miedo a establecer relaciones duraderas y que sean algo más que simples conexiones porque lo que ahora mismo tenemos son conexiones entre los seres humanos. La idea aparte ya de su teoría amplia de la modernidad líquida a la que le rechina cualquier tipo de compromiso, cualquier tipo de fidelidad, cualquier tipo de lazo. Estaríamos hablando de los hombres sin vínculos. En ese sentido, Bauman va a oponer siempre una forma de comportamiento casi partiendo de unos planteamientos éticos porque él perfila en su sociología el dibujo de una cierta eticidad, de una escala de valores que se contrapone a la escala de valores de la sociedad y la modernidad líquida. Esa escala de valores propugnada desde una economía del consumo, desde una necesidad de no agotarse en el objeto sino de poder constantemente cambiar el objeto, transmutarse en el objeto, no agotar el deseo, no reducirse a una única elección teniendo abierto un mundo en el que se nos ha enseñado que agotarse en una elección nos haría renunciar a todos los objetos que hemos dejado de lado en ese momento y entendiendo sobre todo también que todo es tremendamente momentáneo, fugaz, y que la fragilidad de lo existente, que va a ser un concepto fundamental en Bauman, porque estamos hablando de relaciones frágiles, de tiempos sin sustancia, sin consistencia, donde el compromiso aterra verdaderamente y es un peligro. Ya en el programa anterior sobre Badiou veíamos que hasta el mismo Badiou salía el paso de esa fragilidad de las relaciones y de los vínculos. Tú lo has dicho bien. El concepto básico para Bauman va a ser el concepto de conexión frente a una relación duradera que obligaría a un exceso de compromiso que nos pondría en peligro y que nos haría que el esfuerzo que tuviésemos que gastar en esas relaciones que nunca son completamente felices, nunca son elecciones totales, sino que tienen pues siempre sus defectos, tienen sus momentos de pesar, que necesitan ser constantemente, como decía Badiou, reinventadas, recuperadas, pues frente a ese gasto que el individuo líquido entiende que es un gasto que no merece la pena, se plantea la conexión, la simple conexión. El miedo además al compromiso, porque Bauman habla, por ejemplo, del parentesco como algo que nos viene dado y que está ahí para siempre. Puedes quererlo o no, pero verdaderamente lo tienes, lo quieras o no. Sin embargo, cuando te quieres relacionar, te puedes relacionar con quien quieras y el tiempo que quieras, sobre todo y con la intensidad que quieras. El compromiso está presente en la obra de Bauman y en este hombre moderno, en este hombre líquido, que verdaderamente lo que teme es a comprometerse por mucho tiempo, porque puede perder oportunidades y no solamente porque pide oportunidades, sino porque hay otro concepto importante del que hablaremos a lo largo del programa, que es este concepto de red en el que todos nos movemos y en el que verdaderamente, a golpe casi de pulsar, encuentras a alguien que inmediatamente desaparece, con nombres y apellidos que prácticamente no existen. Hay un concepto clave en Bauman, en su teoría del amor, del amor líquido, que es la ambivalencia de las relaciones. Las relaciones que parecen perseguidas por todo el mundo son una bendición a medias, dice, orcilan entre un dulce sueño y una pesadilla. Se pueden trastocar en una pesadilla. Ante eso, se nos ha ofrecido la posibilidad de huir de ellas, de comprometerse mediante una falsificación del compromiso, hacer una parodia de compromiso y tener siempre la puerta abierta para poder huir de él, quizás con el éxito de no dejar rastros. En ese sentido, dices tú, nos podemos valer de un conjunto de herramientas nuevas, que son las redes. Las redes facilitan esta tarea de evasión. Realmente, el sujeto o el hombre del amor líquido está siempre con un pie puesto fuera de su relación. Está siempre ya a la fuga. La conexión en la red nos permite conectar a la misma velocidad que nos permite desconectarnos. Y además, esa desconexión permite no dejar rasgos también. O sea, que al final, nada deje huella que las conexiones sean tan fugaces, tan frágiles, como fue también el acto de mantenerlas. Una gran trama de encuentros momentáneos que puede permitir también fugas rapidísimas y que hace que, en el acto de amar, no nos tengamos que exponer lo que él entiende que es lo más arriesgado para el hombre líquido posmoderno, que es, al fin y al cabo, su totalidad como sujeto. En la fragilidad y en el fragmento se juega a este juego que teme siempre darse del todo. Verdaderamente, lo que Bauman critica y de lo que hace un análisis, un análisis además muy exhaustivo, aunque luego veremos que da una esperanza al hombre, al hombre líquido, pero él habla del miedo también a los extraños. Es decir, no solamente se teme al amor, sino se teme al otro. Por lo tanto, aquello que hablaba Badiou de construir algo a dos es prácticamente imposible porque desde el temor es muy difícil construir. Ese temor podemos entenderlo en toda su amplitud. Desde la relación amorosa más intensa, que siempre va a ser la más peligrosa porque es la que presuntamente más compromete, pero no solo, sino en las relaciones de una pura amistad o una pura fidelidad en los ámbitos de relación cotidiana. La apertura hacia el otro es terrible porque se corre riesgo y el riesgo puede frustrar. No queremos correr un riesgo que nos frustre y queremos la misma seguridad que tenemos en el resto de las tareas que acometemos. Queremos un seguro de por vida hasta en las relaciones sociales, no solo en la forma en la que aseguramos nuestros bienes o aseguramos nuestra vida. Siempre una seguridad que es una seguridad quizás paródica porque es la seguridad de un hombre absolutamente inseguro que vive en un entorno en el que puede constantemente perderlo todo. O sea, es la seguridad de la absoluta fragilidad. Por eso, él cita como contrapartida lo que llama la ley de Martin Heidegger, del filósofo Martin Heidegger, que afirma que las cosas se rebelen a la conciencia solamente por medio de la frustración que causan, arruinándose, desapareciendo, comportándose de manera inesperada o traicionando su propia naturaleza. Este principio heideggeriano donde se nos presenta una realidad que solo ocurre en el desastre, podríamos decir. Solo ocurre en la madera y en el momento en que el hecho de acercarse hacia el objeto ya es perderlo un poco. Esto no lo puede soportar el hombre líquido. El hombre líquido necesita la seguridad de que su relación con el otro es una relación que no conlleva el riesgo de la frustración y el riesgo de la desesperación. Y en ese sentido lo que hace es minimizarla, hacerla desaparecer. Como no puede conseguirla del todo porque no se arriesga a ese peligro que tiene siempre toda relación de que sea una relación fallida al fin y al cabo y como no puede asegurarla mediante ningún tipo de seguro de vida, no hay seguro del amor, lo que ocurre es que inmediatamente se acostumbra a no correr ese riesgo y por tanto no hacer la apuesta que Badiou nos comentaba que era en definitiva la construcción de un mundo de dos. Pero parece que todo tiene muchísimo que ver con el ámbito comercial. Es decir, el hombre líquido lo que se plantea es todo en referencia a los costes y a los beneficios. Y claro, costes y beneficios al final te quieres quedar en un término medio en el que no pierdas mucho, aunque no ganes mucho tampoco. Ni ganar ni perder, estar ahí. Y para estar ahí, volvemos un poco al principio de lo que hablábamos y de esta conversación, el compromiso es imposible. Sí, sí. El compromiso dura lo que dura la expectativa de éxito, podríamos decir. Al igual que quien invierte en bolsa no puede tener la seguridad absoluta de que la ganancia se va a producir, quien invierte en el amor tampoco puede tener esa seguridad. Y en esa medida estamos ante un negocio, estamos ante un sopesar los pros y los contras. Parece que estamos hablando muy teóricamente, pero estamos hablando de situaciones muy reales, porque se dan en un ámbito muy extendido ya de esas relaciones que no son verdaderas relaciones, sino que son conexiones y que duran simplemente en cuanto se gasta el primer momento de ganancia. Hay un barrafito de Bowman que a mí me parece que lo resume muy bien. El precio de la satisfacción de las relaciones que producen las relaciones suele considerarse excesivo e inaceptable. Aquello que hay que arriesgar parece tan imposible de acometer, es un negocio tan imposible de poder aceptar, que inmediatamente se produce esa reducción. Una reducción que es muy cotidiana, porque se da de una manera, diríamos, muy frecuente y mucho más en la extensión de las redes sociales de contactos, de intercambios, todas estas que se han creado. Y que, por una parte, parece que propugnan el amor, pero por otra parte, la propia estructura de la relación lo está imposibilitando ya en cierto modo. Venden amor, pero venden amor fugaz. Incluso, en último término, hasta una simple relación sexual, como una relación sexual donde falta ya el acicate del deseo y la proyección también, incluso, de esa relación. Pero, profesor Sánchez, la realidad es que lo que parece es que estamos en una especie de mercado de futuros con una inseguridad absoluta, desde luego, de un mercado, y lo he dicho conscientemente, en el que no sabes muy bien, ni siquiera arriesgas tanto como puede hacerse en un mercado de futuro en el que lo que apuestas es saber si se gana o se pierde. Aquí ni siquiera se busca la apuesta porque da miedo hasta apostar. O si se busca la apuesta, no es estrictamente para una relación amorosa como la que él define en algún momento cuando habla de Ritz Fromm. Y dice, la relación sexual solo es uno de los mecanismos que puede utilizar una relación más plena que la relación amorosa, que ya, en cierto modo, también lo hemos visto en el programa que grabamos sobre Badiou. Se minimiza tanto la relación que ni siquiera hay apuesta. Hay una parodia, una ficción de apuesta. Por eso, quizás, existe un mercado tan grande del amor. Al mismo tiempo que el amor se reduce de esta manera, también, de manera paradójica, se agrandan todos sus símbolos. Podemos decir que incluso esta relación fugaz y frágil se estructura dentro de un esquema que sería la reinvención de los grandes símbolos del amor romántico, si queremos llamarlo así, con todo su esplendor de momentos del encuentro y de lírica del encuentro. O sea que justo cuando se está produciendo una desvalorización más grave de la relación, al mismo tiempo se la está adornando con una parafernalia que, en definitiva, es postiza, con un término actual podríamos llamarlo puro postureo y que tiene, incluso como modelos básicos de esa relación, los grandes iconos de nuestras sociedades donde vemos grandes aparatos escénicos de amor con grandes bodas. Se han puesto de moda ahora otra vez las grandes bodas, pero al mismo tiempo vemos como esas relaciones pueden ser tan fugaces como para durar tres meses y que incluso el divorcio sea más festejado que la propia boda. Pues recuerden, es algo que se debe uno acercar a ello y poderlo leer con tranquilidad porque nos vamos a ver reflejados prácticamente todos. Amor líquido acerca de la fragilidad de los vínculos humanos de Zygmunt Bauman. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Isabel y hasta otro programa a todos los oyentes. Gracias. Gracias. Gracias.